... Transmite LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, Argentina, junto con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto, número 103. El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el día de la fecha, 28 de mayo de 1982, en el área de Darwin, y por la acción de la aviación propia, el enemigo habría sufrido las siguientes pérdidas y o averías. Dos helicópteros derribados. Un buque tipo fragata. Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto, número 103. El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el día de la fecha, 28 de mayo de 1982, en el área de Darwin, y por la acción de la aviación propia, el enemigo habría sufrido las siguientes pérdidas y o averías. Dos helicópteros derribados. Un buque tipo fragata.